En la plaza saludamos la verdadera imagen de Jesús Nazareno, que está en medio nuestro. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva el Redentor del Mundo! ¡Viva! Levantemos nuestros instrumentos, nuestros sombreros, pañuelos, para saludar la imagen de Jesús Nazareno. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva Jesús Nazareno! Aquí está, señor tu pueblo, quien esta tarde del 16 de julio se ha congregado una vez más en esta procesión para presentarte tu saludo, para presentarte tu intención. Recibe las intenciones de todos los que hemos llegado acá en tu santuario, que está en piedad de nosotros, señor. Saludamos en la plaza, esta vez un imagen de Jesús Nazareno, que ya comienza su paso en esta procesión. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva! Y en el santuario saludamos la imagen de la Carmelita, con nuestras manos en alto. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Carmelita del Consuelo! ¡Viva! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Tamarugal! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Chile! ¡Viva! 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 Padre Santa, hemos llegado hasta ti con nuestras esperanzas, hemos llegado a ti cargados de ilusión, hemos llegado a ti con las manos abiertas, el corazón dispuesto para aceptar a tu Hijo Jesús. Guíanos en este caminano, guíanos en este encuentro con tu Hijo y tu Señor.